Buenas noches, estamos con José Luis aquí en la presentación de la nueva marca masculina nótica, el tipo Top Quiz. Él y su mujer, Melce, tienen la tienda Top Quiz en Salamanca y muy pronto abrirán la tienda nótica. ¿No, José Luis? ¿Es así? Sí, os invito a todos a la tienda nótica en Salamanca. La apertura será el día 29 de octubre y ahí espero a todos. La magia era para ellos también, la verdad es que tienen muy buena pizca, lo que acabo de ver aquí esta tarde. Así que están todos invitados. Pues ya sabéis, tenéis la cita muy prudida en Salamanca, no os digáis.